Hoy la Catedral de Huesca ha acogido un acto novedoso organizado por la Cofradía del Santo Cristo de los Milagros. Es la presentación de los niños a la imagen del Santo Cristo. Un acto que ha contado con una gran participación. Numerosos ostenses se han acercado a que bendigan a los más pequeños de la casa. Hablamos con el prior de la Cofradía, con Francisco Javier Meriz. Esto es lo que nos contaba. En la última reunión que tuvimos de la Cofradía, entre comillas, que pudimos reunirlos por lo de la pandemia, se acordó en que teníamos que hacer un acto más bonito, si cabe, y para generar más devoción al Santo Cristo. Y fue pensar en los niños, que serán futuros cofrades a los años venideros. De momento se está viendo que hay pequeños ya esperando aquí en la Catedral de Huesca. Por lo tanto, me imagino que también satisfacción. Hombre, es una total satisfacción por todos. O sea, por el trabajo que conlleva esto, por el trabajo que hacemos diariamente en la Cofradía. Y que se vea reflejada en que la gente de todos que quieran venir, pues entonces que lo noten una cosa especial para ellos y para nosotros. Llevamos toda una semana con la Novena del Santo Cristo de los Milagros. ¿Cómo ha decidido la participación de los fieles? Pues realmente bastante buena. O sea, normalmente hay más, hay menos, pero con esto que parece como después de la pandemia se tenía ganas, pues entonces se ha tomado como más interés. Y Javier, nos queda todavía por delante el plato fuerte, el lunes, la festividad del Santo Cristo de los Milagros desde la Cofradía. ¿Cómo se afronta esta festividad después de años de no celebrarla? ¿Celebrarla de forma diferente? Sí, bueno, lo primero de todo es la recepción de los peregrinos. Se hace una procesión, se sale de la catedral a las ocho menos cuarto, se va a la plaza del seminario, como siempre se le conoce en Huesca, y de ahí se reciben a los, dijéramos, los que vienen andando, los peregrinos que vienen andando de unos pueblos alrededor. Me comentaron ayer, porque no lo sabía exactamente cuántos pueblos suelen venir, y me dijeron que sobre unos entre 13 y 15 pueblos. Entonces, vamos con el señor obispo, se les da unas palabras, y a continuación venimos otra vez de procesión aquí al Santo Cristo. Imagino que ha tenido, como decimos, una forma más especial, después de recuperar la actividad normal. Sí, sobre todo teníamos una gran emoción, porque claro, estos dos años que nos ha tocado vivir de pandemia, pues realmente nos sentíamos un poco desolados por no poder que vinieran los peregrinos a venir a ver a Santo Cristo, a celebrarlo con nosotros a las ocho de la mañana y por ahí. Bien, estaremos contentos una vez que volvamos a reanudar esta efeméride, que nosotros lo tenemos con mucho cariño.